¿Cómo conectar con nuestro guía? Siento a mi guía muy cerca del corazón. Él está aquí para enseñarte cómo tú puedes conectar con tu guía. Es muy fácil. Nuestro guía dice está siempre con nosotros desde el momento en que se nos creó como chispa divina hasta hoy. Es un ser elevado que va contigo compartiendo tu camino. Desde donde está intenta comunicarse contigo darte consejos y hasta incluso hay veces que te da señales que ni siquiera ves. En este ejercicio mi guía intenta darte un modo de abrir tanto tu corazón como tu mente a tu guía. Es importante destacar que si quieres comunicarte con tu guía o si quieres que te ayuden a evolucionar en tu camino espiritual en general solo tienes que pedirlo de corazón. Pídelo y el mundo espiritual te lo regalará te ayudará. dice que esa es la base de este ejercicio realmente tienes que quererlo de corazón. Una forma de pedirlo de corazón es estando relajado o relajada en armonía contigo mismo con tu mano en el corazón respira hondo tres veces y di sintiéndolo de verdad desde el fondo de tu alma pido a mi guía y el mundo espiritual que me conceda la ayuda que hoy pido de todo corazón desde el fondo de mi alma amén con esta frase sintiéndola de corazón los refuerzos ya están en marcha llegarán o bien a través de alguna persona que te ayudará o te dirá alguna frase alguna palabra que te despertará un poco la conciencia y pensarás y pensarás yo pedí ayuda sobre esto y esta persona me está dando como la clave o hasta incluso ya me está ayudando la ayuda la ayuda del mundo espiritual no lo olvides nunca puede llegar de muchas maneras puede llegar desde el mundo físico desde una persona que te ayude desinteresadamente una persona que te dé un consejo un día sin más o hasta incluso que salga la información que necesitas en una conversación sincera con otra con otra persona también puede venir esa ayuda del mundo espiritual en forma de pensamiento o revelación puede que un día a lo mejor no hoy ni mañana a lo mejor la semana que viene o dentro de un mes puede que un día te levantes y en sueños te lo hayan dicho te hayan dado esa respuesta que tú buscabas y cuando te levantes seas consciente de que tienes esa información que tú necesitabas que tú pediste al mundo espiritual también esa revelación puede venir en forma de pensamiento o idea un día cualquiera puedes tener como la inspiración y la revelación de vaya no lo había pensado así así también puede ayudarte el mundo espiritual pero independientemente de todo esto estamos aquí para darte este ejercicio que te permita conectar con tu guía directamente que puedas hablar con él que puedas sentirlo en tu corazón que puedas sentir ese amor incondicional que él siente por ti ese amor desinteresado totalmente que está ahí para ti para ayudarte en todo momento en tu camino espiritual cierra los ojos inspira profundamente ve sintiendo como como poco a poco en tu corazón vas notando mucho amor mucho amor es como una expansión de amor es como si una bola transparente de amor profundo se hubiera acercado por la parte izquierda a tu corazón se hubiera posado encima o muy cerquita de tu corazón y te hiciera sentir ese amor incondicional más absoluto siéntelo siéntelo disfrútalo Agradece su presencia. Si en este punto del ejercicio no has conseguido sentir todo ese amor en tu corazón, no desistas para ahora y vuelve a intentar otro día. Esto es cuestión de práctica simple y llanamente, no es nada más que eso. Si tú sí que notas ese amor en tu corazón, siente a tu guía, pues él es quien se puso muy, muy cerca de tu corazón para que sientas en carne, en alma, que él está aquí para ayudarte. Habla con él. Pregúntale. Dile ¿Quién soy yo? ¿Para qué he venido aquí? Él te contestará en forma de pensamientos tuyos. Te llegarán unas ideas a la cabeza en forma de pensamientos. Guarda esa información en tu corazón, no es tu imaginación. Es la voz de tu guía en tu cabeza, es su forma de transmitir esa información que tú necesitas. Pregúntale lo que quieras. Él está ahí para ayudarte. Ahora ya sabes, conectar con tu guía espiritual. Para acabar con la comunicación de hoy, solo dale las gracias desde el fondo de tu corazón. Sé agradecido o agradecida, pues él te brinda su ayuda desinteresada en todo momento. Gracias. Namaste. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.